9 y 18 son ahora, seguimos en desayunos informales, cambiamos absolutamente de tema, pero antes una aclaración. Una pequeñísima aclaración porque me equivoqué en algo y me gustaría aclararlo cuando hablamos de los equipos de seguridad de Orsi. Orsi hace un tiempito atrás presentó unas fotos con un equipo de seguridad en los que estaba trabajando, en los que aparecía así, Juan Faropa, Mario Lallera, no Charles Carrera como yo confundí ahí en ese lugar y Gustavo Leal, entre otros, Pablo Álvarez, pero bueno, no era Charles Carrera la persona a la que yo me estaba refiriendo, me equivoqué, pido disculpas a los involucrados. Y ahora sí nos metemos en tema Luis Suárez que nos copa el día entero de hoy, el partido de esta noche entre Uruguay y Paraguay, lo sabemos todos, va a ser el último de Luis Suárez con la Celeste, va a estar lleno el estadio, ya sabemos que hay entradas agotadas para hoy. Suárez termina hoy con una carrera en la selección de 17 años, bueno, 68 goles, o 69, ¿no? 69 goles con la camiseta, ahora se lo vamos a preguntar a alguien que sabe más que yo, con la camiseta de Uruguay, un montón de recuerdos. Y bueno, para hablar de todo lo que va a ser hoy este partido, pero mucho más de todo lo que ha sido la carrera de Suárez en la selección, ya recibimos en nuestra mesa a Cel Sotero, ayudante de campo del maestro Tavares en todo este pedido, y integrante del cuerpo técnico de la selección entre los años 2006 y 2021. Muchísimas gracias, Elzo, por estar acá con nosotros. No, un gusto. Bienvenido. Bienvenido. Muy amable. Gracias, gracias. Para empezar, ¿cómo estás viviendo el día de hoy, un día tan especial? Y los días previos, ¿no? Desde que te enteraste que, bueno, que finalmente Suárez había decidido dejar la selección. Bueno, en el caso de este, de forma especial, porque Luis lo ha convertido en forma especial. Nosotros hemos tenido, a través del tiempo que estuvimos al frente de la selección, muchas despedidas implícitas por situaciones como esta. Pero esta se ha convertido en un sacudón para toda la sociedad y nos integró a nosotros también en el sacudón, porque nosotros ya llevamos prácticamente tres años de haber sido cesados al frente de la selección y el tiempo nos ha permitido ir encontrando un poco de ubicación para la calma, para la reflexión más, yo diría, más objetiva. Pero esto de Luis ha sido, bueno, lo que todos hemos vivido, porque en el transcurso de la conferencia de prensa ya se fue generando una cola de expectativa de compra de entrada, que fue también parte del comentario general. Ahí se juntan varios factores, ¿no? Un jugador de una trascendencia y una carrera impresionante, única en Uruguay en esta era, el goleador histórico de la selección, pero también el último de una etapa que vivió la selección, que se puede simbolizar en lo que fue el Mundial del 2010, la era Tabárez, en definitiva, todo lo que implicó el Mundial del 2014, y bueno, esa generación de jugadores que este es el último que se retira, Justo Suárez es el último que se retira, ¿no? Como que se condensa todo ahí. Sí, pero yo no le daría un punto final a nada. Es más, creo que todos creemos que la continuidad de la selección uruguaya permita seguir viendo aparecer futbolistas del nivel de Luis, de Eddie, bueno, de todos, de Diego, no quiero olvidarme de nadie, pero todos han sido importantes para lo que ha significado esta última década, de estos últimos 15 años en el fútbol uruguayo. Y lo importante que es desde el punto de vista social también, entonces me parece que vamos a pasar por esta instancia y vamos a tener expectativa, esperanza, de que otros muchachos que ya están haciendo buen uso de su nombre, nos pongan otra vez en el que podemos llegar a grandes cosas, ¿no? Hoy Luis se va, pero en un partido de febrero del año 2007, en una amistosa ante Colombia, Luis entraba a jugar. ¿Qué recordás de aquel partido y de aquel juvenil? Sí, fue un partido muy particular porque Colombia nos invitó a jugar un partido amistoso en un estadio que estaba en construcción, o por lo menos fue la impresión que tuvimos en aquel vestuario, y el debut de Luis fue parte de toda una datación que vivimos nosotros en la selección para tratar de ayornarnos y ponernos a nivel internacional de jerarquía. Bueno, aquello era parte de algo que parecía estar ceñido a un poco a la desorganización. Y le tocó a Luis debutar, lo hizo bien, nosotros ya esperábamos de él, de Cabán y de Cáceres, que venían insinuándose en la selección sub-20, una proyección que nos permitiera tenerlos en cuenta. Vos que lo conocés tanto, por tantos años de trabajo juntos, ¿qué te parece que es lo que...? Todos sabemos que Luis es un jugadorazo, que no tenemos ni qué decirlo, ¿no? Pero ¿qué es para vos lo que él ha hecho o lo que tiene que haga que trascienda cuadro de fútbol, el color, es que la gente lo quiera como con ese sentimiento fuerte, ¿no? De cariño, de pasión. Es especial, es un caso especial. Sí, sí, lo es porque es tal vez el ejemplo claro de muchos chicos de nuestra sociedad que desde niños se afilian al fútbol como un medio de placer, como un medio de proyección, de sueños. Y que después se puedan concretar, a pesar de tener que sortear muchas adversidades, adversidades de todo tipo, desde las familiares hasta las que imponen los reglamentos y las autoridades que a veces van de mambo con las sanciones que imponen a los futbolistas y a los participantes. Bueno, lo que le pasó en el Mundial, estás hablando. Algo así, por eso me refiero yo. Y Luis ha logrado superar todo eso, ha tenido un grado de autoconciencia, o sea, se ha moldeado a sí mismo conociéndose, se ha moldeado, ha tenido un grado de autogestión también, llevando su vida al plano deportivo, al plano familiar. Es también ejemplo, muchas veces lo hablábamos con Claudio Pagani, el intendente del complejo, que Luis era el más organizado a la hora de coordinar la venida de la familia para estar cerca de él. Tenía todo puntualmente organizado. Yo creo que tiene que ver también mucho con la esposa de Luis, Sofía de Balbi, que es un gran apoyo, un pilar, ¿no? En la vida de Luis ha sido un pilar. Y yo creo que redondea eso. El sueño de un niño por el fútbol, por el amor, por la familia, por no caerse aún cuando hay adversidades y porque sin ser un intelectual de las letras, se puede trascender en el mundo de este que vivimos hoy día, tan globalizado. ¿Qué le fue dando o qué se le pedía a Suárez en la selección como jugador en cada momento? Si lo pienso en los segmentos mundiales, teníamos ese Suárez más rápido, intrépido en el 2010, que jugaba quizás más por la banda. El Suárez de 2014 estuvo cargado por la lesión, pero era ese Suárez a quien le tiraba la pelota, estaba como referencia y te generaba las jugadas él solo. Ya en 2018, la sociedad con Cavani, me parece, lo que recuerdo yo, quizás por el gol contra Portugal, era mucho más importante. Desde el punto de vista técnico, ¿ustedes qué era lo que se le fueron pidiendo a ese Suárez, que fue cambiando mucho en su forma de jugar a lo largo del tiempo que estuvo en la selección? Y la adaptación al requerimiento táctico que se ceñía para cada partido. Teníamos siempre la figura de Luis, de Edi, de Diego, por lo que me refiero, como ejes de unas posibilidades de movimiento que no fuera siempre muy rígido, porque si no sería una referencia para los rivales. Entonces, las características de cada uno de ellos, sumadas a lo que le ofrecía el equipo desde el punto de vista del respaldo, nos daba a nosotros la posibilidad de darle diferentes gestiones. Pero generalmente Luis fue abocado casi por exclusividad como un eje central atacante en el área rival, y convirtió en gran medida a Edi Cavani en un polifuncional que se esforzó para ayudar en forma generosa, yo diría, sin egoísmo. Cuando hablamos de Luis tenemos que hablar de muchos otros muchachos también. ¿Cómo era sociedad fuera de la cancha, en el trabajo táctico, en el trabajo técnico entre Suárez y Cavani? Eran, bueno, dos salteños, del mismo pago, se entendían bien. Creo que los dos visualizaron o tuvieron la referencia de Diego Forlán en lo profesional, eso sumado a lo que ofrecían otros muchachos desde el punto de vista emocional, del temperamento que hay que tener, esa energía nerviosa que hay que tener para disputar el fútbol. Y eso fue amalgamando una posibilidad competitiva que nos llevó a tener muchas esperanzas, y también momentos de sentirnos muy cerca del logro y también sentirnos muy distantes de lo que queríamos porque hubo que sortear vicisitudes, ¿no? Siempre se ha hablado mucho de lo que fue el proceso, y así se ha llamado, y se le conoce públicamente, como el proceso del equipo de Tabárez. Y hoy que ya el equipo de Tabárez no está, y me refiero al cuerpo técnico, ¿te parece que esa forma que ustedes utilizaron con los jugadores, más allá de que el cuerpo técnico haya cambiado, puede perdurar en el tiempo, puede haber generado algo que prosiga más allá de quienes sean los que encabecen la selección? Yo creo que eso el tiempo lo dirá. Hubo un acontecimiento muy agradable que fue el salir campeón en el mundo en Sub-20, con Marcelo Broly al frente, con el ruso Pérez acompañándolo, que nosotros, sin querernos adueñar de nada, nos hizo sentir muy bien en cuanto a que podía ser sentido de continuidad. Hubo una elección por parte de las autoridades de ir en búsqueda del resultado. Por eso yo creo que la contratación de un entrenador de prestigio y de trayectoria fue donde se desembocó. Creo también que si hay un camino para el fútbol uruguayo es el que nosotros intentamos sembrar, que es contemplar a nuestros más jóvenes, dotarlos de una formación integral, que pase por su intelectualidad, que pase por su sentido social, que pase por lo que tienen que hacer para cuando se integran a equipos internacionales no encuentren un mundo que se les viene arriba porque aparece el dinero en forma importante, porque aparecen comodidades que no se tenían hasta ese entonces. Y como nuestra sociedad, en nuestra niñez, tiene bastantes situaciones que hay que contemplar, yo creo que esta manera de hacer las cosas, que ellos se sientan contenidos, ayuda mucho a que se conviertan en futbolistas de prestigio. Te pregunto a vos ahora, como uruguayo, ¿qué te parece que le deja a Suárez a la hinchada de Uruguay? Sí, le deja el sentimiento de la garra charrúa en todas las manifestaciones. Una garra charrúa ayornada, porque viste que cuando nos vamos un poquito de mambo y caemos en alguna incorrección de disciplina, a nosotros se nos castiga fuertemente. Y creo que es como ejemplo de un pasado que tuvimos, que siempre fuimos duros de llevar en la competencia. Y como el mundo actual busca un espectáculo de otra magnitud, no la lucha únicamente por el triunfo, creo que Luis le da el ejemplo a todos de todo lo que se puede hacer sin perder de ser quien se es. Y los uruguayos tenemos nuestra personalidad en el fútbol y Luis es un claro ejemplo. Me quedó la duda cuando hablabas a propósito del trabajo de las selecciones juveniles, que desde la visión de ustedes era la única forma de que el fútbol uruguayo se desarrollara, y la alegría que le generó el Mundial de la Sub-20, si eso entendías que de alguna forma había quedado o era algo que se estaba revisando. Yo creo que está en manos de las autoridades, saben el camino que recorrimos, el proyecto que se llevó adelante se escribió oportunamente, ahí quedó detallado por escrito cuáles eran las condiciones que se buscaban llevar adelante, y si se entiende de que tiene vigencia, si se entiende de que no tiene nombre propio, que sí tiene identificación nacional, que el único cometido que tiene es el fútbol y el futbolista, que todo lo demás nosotros no lo tuvimos en cuenta para sacarle provecho, simplemente en el contexto en el cual estábamos integrados, desarrollamos ese proyecto, y lo presentamos, lo escribimos, lo dejamos escrito, y es responsabilidad de los que vienen atrás, moldearlo, excluirlo o integrarlo. Celso, tenemos que cerrar, pero antes de irnos, bueno, sabemos que vas a estar hoy presente en el estadio, y también sabemos que Luis Suárez invitó públicamente al maestro Tavares a estar, sabemos si va a poder ir o no. En mi caso, sí voy a ir, en el caso del maestro, ayer estuve en casa del maestro hablando con él, fui a hablar con él para informarlo de las actividades que habíamos hecho Mario Rebollo y yo en cuanto a formalizar una logística de presencia del maestro en el estadio, si él lo creía conveniente, si lo creía posible. Me escuchó, como siempre, se toma su tiempo para tomar sus decisiones, quedó con esa premisa, y hoy vamos a saberlo. ¿Crees que lo pudiste convencer o por lo menos...? Es que no fui a convencerlo. Fui, como siempre, nosotros ofrecemos nuestra gestión para cosas que conocemos mucho, las relaciones que hemos establecido con gente de la AUF, que agradecemos, se pusieron a la orden, que nos facilitaron todo lo que puede ser necesario para que la presencia del maestro sea para él también gratificante, que no sea un esfuerzo desmedido. Suspenso, entonces, si va a estar o no. Yo creo que sí ayuda un poco, y además no olvidemos que el partido es por la eliminatoria, hay que estar primero a esos 90 minutos a muerte para lograr un buen resultado. Y, bueno, esperemos que Luis haga el gol de la diferencia. Ojalá. Celso Sotero, muchísimas gracias, señor, por esta entrevista. Muchas gracias. Un gusto, un placer. Muy amable. Muchísimas gracias. Ahora vamos a...